Antes de repartir regalos por todo el mundo, sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar tuvieron una intensa jornada de actividad en la ciudad de Almería. Uno de los momentos estelares fue la salida de sus majestades del interior de la Alcazaba, donde cientos de almerienses se agolpaban en las faldas del monumento para acompañar a los magos montados en sus camellos hasta dirigirse a la puerta de Puchena, donde en la Casa de las Mariposas fueron recibidos por el alcalde de la ciudad de Almería, Ramón Fernández Pacheco, y el obispo de la diócesis. El momento cumbre de la visita de estos tres magos a Almería arrancaba cuando la comitiva real salía desde Obispo Verá para recorrer las principales arterias de la ciudad repartiendo alegría. La comitiva, compuesta por más de 500 personas, repartieron una lluvia de caramelos con más de dos millones. Cabalgata espectacular, donde brillan con luz propia los tres pasacalles internacionales, dos de Francia y uno llegado desde Gran Bretaña, que dejaron con la boca abierta al público. Junto a estos tres espectáculos, la cabalgata de dos horas y media de duración sumó 12 carrozas con motivos infantiles y navideños, algunos inspirados en los diseños de las entrañables tarjetas de Navidad de Ferrandiz, entre ellas un portal de Belén, unas de bolas de nieve y una pastora. Al sequito lleno de color e ilusión también se ha sumado el tren de la Navidad, un trineo tirado por preciosos perros, música en directo de artistas almerienses y la banda municipal de Almería y la banda de San Indalecio. Una velada mágica retransmitida en directo por el equipo de profesionales de Interalmería Televisión, que celebraban 10 años al servicio de los almerienses. Desde primera hora del día preparaban con esmero todo el entramado de cámaras y sonidos para que todo estuviera preparado a las 6 de la tarde, cuando era el inicio del programa especial. Durante más de dos horas, los que no estuvieron en las calles de Almería pudieron disfrutar en la pequeña pantalla en retransmisión en directo, gracias a Interalmería Televisión, la televisión de todos los almerienses. Gracias por ver el video.